Lejos quedó aquella elección de 2011, cuando las preguntas hacia Roxana Valdetti eran sobre cómo asumiría el reto de ser la primera mujer en uno de los dos cargos más importantes del Ejecutivo. Ayer, ella misma puso fin a su gestión, luego de un cúmulo de polémicas que se acentuaron en las últimas semanas, como el multimillonario contrato para sanear el lago de Amatitlán, la conferencia de prensa de la CICIG que señaló a su secretario privado Juan Carlos Monzón de liderar una estructura de defraudación millonaria del Estado, las contradicciones sobre su regreso de un viaje a Corea del Sur y el avance de un proceso para retirarle la inmunidad que recibió el visto bueno de la justicia y que ofrecería perspectivas favorables en el Congreso. La renuncia de Valdetti, que aún debe ser ratificada por el Congreso, llega en un momento en que la presión social era casi insostenible, con la población reclamando su renuncia y la del presidente Otto Pérez en las calles y sectores pronunciándose a favor de su salida del Ejecutivo para mantener la institucionalidad del país. Valdetti no quiso aparecer ante los medios y dejó esa labor al mandatario quien confirmó que ella presentó su dimisión. La noticia corrió como pólvora y fueron miles los que se pronunciaron en redes sociales y centenares los que acudieron a la plaza de la Constitución para manifestarse a favor de la decisión de la vicemandataria. El Congreso también fue sede de concentraciones, ya que ahora serán los diputados los que deban aceptar la renuncia que pondrá fin a la gestión de una polémica funcionaria. ¡Viva! ¡Viva Guante! ¡Viva Guante! ¡Viva Guante!